¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí Super Diblaustin para ustedes. ¿Cómo están? Antes de buscar a Luisito Comunica, busqué a Pepe Problemas porque en Diblaustin Ura Jara no me había suscrito. Y campanita, ¿ok? A Pepe Problemas. Aquí ya estoy en el Luisito Comunica. Noté que no me he suscrito en Diblaustin. Me suscribí en Diblaustin Ura Jara. Estoy notando que tiene 33.4 millones de suscriptores. ¡Ájale! Me gusta, pero me asusta. Ese güey sí tiene suscriptores. El primer video que vimos es uno que dice, soy muy pequeño para mi chica. ¿Qué pasa? Luisillo, el chiquitín, comunica, los saluda. Una semana más cumpliendo. ¡Claro que sí! ¡Los aplausos retumban! Algo me dice que ya sé de qué van a ir los memes de esta semana. Así que bueno, vamos al grano. ¡Comencemos! Pues hace unos días subí a Instagram esta fotografía con Ari. ¿Ok? Foto linda, foto chula, bella. Claramente se ve que Ari es más alta que yo. Claramente se ve que está haciendo su pierna de lado para no hacerme ver tan pequeñín. ¿Ok? Nadie en la existencia se para así. Así yo pozo para las fotos. Pues claramente ustedes, mis crex, no tardaron en llegar con sus momazos. Está peleando. Tranquilo ahí, chiquitín. ¿A dónde crees que vas? ¡Báusale! ¿Están avisando memes? Muy buenos momazos, muy buenos memerengues. Pero les voy a enseñar que no soy tan pequeño. Esta foto miente. Es una falacia. ¡Ari! ¡Sube un momento, Ari! A ver. Amigos, la diferencia no es tan eminente. ¿Ok? No es tanto. Es solamente una cabeza. Ahí va. Ahí va. Ahora llévame por un poco de cereal que no alcanzo el de hasta arriba. Ya nos vamos. Aquí acaba este video. Vámonos, Ari. Chao. Vámonos, de... Bueno, estamos analizando que Luisito Comunica tiene una novia que se llama Ari. ¡Ah, chingando! Yo me acuerdo que tenía una novia que se llamaba... Le decían la chule, ¿no? No lo sé. Tú dime. Ahora vamos a investigar un poquitito. Vamos a hacer un pausa aquí. Encontré que Luisito Comunica le fue infiel a la tal chuli. Dice Rix. Juca, perdón, estaba por... Chule, chule, pero... Dice Rix. Juca, perdón, estaba por... Mamados. Me anda diciendo una vieja así... Mañana qué hora quieren jalar. No, pues es de ejercicio. Gente mala, te la vas a... Hazlo por el equipo. Pensaba ofrecer nuestras redes, pero puedo ofrecer algo más. Ofrecerle el rayo del placer. Luisito Elpillo, la que... Y ayer, ch*** morra, estabas hasta el c***, pero... Está bien loca. Tú ir sin condones mejor. Luisito Elpillo, la que... Y ayer, ch*** morra, estabas hasta el c***, pero... Está bien loca. Tú ir sin... Ay, esta morra es la tal chule, ¿no? Perdóname, niñita. Y de verdad... Yo dudo de la veracidad de todo esto, pero de todas maneras apreciaría mucho que me dejen de etiquetar. En esas c***s, por fin, neta... No saben cómo es tener una relación así de pública. Por favor, por favor, dejen de etiquetarme. Si quiero hablar de eso, de encer, pero dejen de etiquetarme. Le fue infiel. Y ese video que acabamos de ver fue hace un año y ahora ya tiene otra y está muy alta y le hacen memes de que está chaparrita. Ok, me voy a ir a la cama porque me está doliendo un poco el tornillo. ¿Qué tal? Bueno, yo estoy aquí en mi cuarto. Muchos saludos, Letty-san. ¿Me lo viste, Letty-san? Sí, estoy viendo Naruto. También estoy viendo el chapo y... No te voy a mentir, Letty-san. Pero voy en el primero o segundo capítulo de Naruto. Saludos, Letty-san. Saludos a Nita Gil. Saludos a El Frank. Saludos a Miri. Saludos a Bereau. Al Julio y al Rulax. Y a Melia también. Saludos. Bueno, ahorita andamos con bastón. Porque ya estamos viejos. ¿Somos tan viejos? Sí. Y a la edad nos pesa. Ya ven que tengo un tornillo, ¿no? Está como morado. Ahorita estoy tomando antibiótico y el tornillo. Bueno, ya estoy todo preparado para hacer la videoración, ¿va? Empezamos de una vez con el de los whiskeys, ¿no? Yo también soy fan del whisky. Vamos a checarlo. Escuchemos el sonido de doscientos setenta dólares. Qué delicia, qué chulada. Estoy muy curioso de probar esto. Jarnal, por favor. Jarnal, por favor. Súper delicioso es whisky. A mí el whisky que me encanta. Más que accesibles a un público general. Antes, cuando tomaba, me encantaba la etiqueta negra. La etiqueta roja tiene un precio de unos quince dólares, mientras que esta etiqueta azul tiene un precio de arriba de doscientos cincuenta dólares. De verdad, esta cosa es prácticamente veinte veces más cara que esta. Sí, pero la etiqueta azul. Realmente saben diferente. Hay que tener cambio. Vamos a hacer un review de todas las botellas. Tenemos aquí diferentes tipos de whisky, Johnny Walker. Desde más barato hasta más costoso. Vamos a ver su presentación. Vamos a hablar un poquito sobre su proceso. Vamos a... Hasta se me hizo agua en la boca. ¡Es un manja! ¡Gracias! Nos salió el vince borracho de Vladimir. Podemos identificar de qué tipo de whisky se trata. Les voy a comentar antes de seguir viendo. Yo tenía un amigo de billete, de familia adinerada. Hay por Calde, por Colinas del Sur. Me dio a probar un whisky llamado Borbón. Que es el típico whisky que toman los gabachos. Pero el Borbón sí está caro. O sea, era un whisky como de siete mil bolas. Siete mil o diez mil bolas aproximadamente. ¡Qué oferta! Siete mil pesos. El Borbón tiene un saborcito. ¡Uh! ¡Humildad! ¡Me agrada! Yo también poseo extraordinaria humildad. Y me dijo, mira, lo destapó mi papá. No puedo tocar los alcoholes de mi padre. Pero, pinche la nieve, cae bien chido, güey. Pero nosotros habíamos comprado un ápsol de pera, ¿no? O sea, el clásico, ¿no? Bien rico. Ese como me encanta el ápsol. ¿Pera? Yo voy pera. Mira, pruébalo. Imagínate que es una pera. Débal, pruébalo. Imagínate que es una pera líquida. Díbal, una perita así líquida. El jugo de una pera. Es una pera, güey. Sí, sí, yo creo que espera. ¿No más esperas? Me sirvió un pedacito. O sea, muy cacho, güey. La neta, güey. Y sabe... ¡Wow! Conozco muy bien este aroma. Fuertecito, seco. Este tipo de whisky se suele mezclar con soda, con agua, ginger ale, refresco de manzana. El más barato de nuestra lista. Un whisky, por favor. Cámara, enséñales. Sin miedo. Es sin miedo al éxito, papi. Eso. Ya. Uh, la la. Chulada. Ahora otra vez para arriba. Limpio. Eso. Piensa en tu nena, en tu ex. El arroz, ya, porque me desmadre. Díganos unos cuarenta dólares. La botella es... Creo que es igual a la otra. Abramos. Destapemos. Huele a una noche de arrepentimiento. A una mañana de sufrimiento. Sí está pesado, mi puta madre. El sabor cambia. Al parecer van aumentando de altura conforme su precio. Tal vez por eso valgan más, porque son más altos. Qué elegancia la de Francia. Qué finura la de Honduras. Qué elegancia la de Francia. Miren. Qué elegancia la de Francia. Ay. Ese es el sonido de lo caro, amigos míos. ¿Sirvamos? Ay, no, no. Ay. Leímos el dato curioso de que supuestamente este whisky se llama etiqueta verde porque tiene un cierto aroma como a pasto, a hierba recién cortada. No puedo decir que lo percibo, sinceramente. Pero vamos a probarlo. A ver, no sé, creo que sí sabe más ligerito. Este pedo, güey, sabe a nada, pero no me sabe a estadio, entonces no puede ser solo. Nunca hacía un estadio, güey. Es verdad. Existirá semejante, evidente, diferencia. Sí lo hace, muchísimo, pero este es whisky, no cerveza. Luisillo, copiando y adaptando videos. Somos youtubers desde tiempos. Adivina, la cerveza, ¿no? De ver, ¿no? Mi amigo Bert. Ajá, ese hueso muto. Es, sí. Le truena, le truena. Voy a empezar así. Es que, ¿sabes qué? Creo que no es tan fácil. La etiqueta negra es este. Este de aquí es el dorado. Este me sabe rico, suavecito. Este yo diré que es el azul. Este es el negro. Y este es el verde. Tuviste uno, cierto. ¿Uno qué? ¿Cuál? El azul. Ok, el azul. Ah, mira el azul. Es que se ve en la oscuridad, ¿verdad? Mira, aquí puso la etiqueta negra. Yo solamente he probado etiqueta roja y el negra. Y sí sabe diferente. Tengo un gusto. Porque les he dicho un ejemplo. El otro día me pusieron a prueba. Y me dijeron, ¿qué estamos tomando? A ver, probarle, güey. Y yo, ay, no mames. Es este... Es Ron Capital Morgan, güey. Ah, no mames, güey. ¿Cómo hiciste? El otro día me dieron a probar. Y yo dije, no mames, güey. De volada, güey. Es vodka de... De strong berries is absolute, güey. Raspberry. Esta es mi infancia. Mi infancia, mi juventud, mi pubertad. ¿Hasta que era mayor de 18? Mi hermano me... No me obligó, pero me animó a tomar mucho de ese alcohol. Raspberry. Vomité como nunca en mi vida. Les digo, no mames. Es que tienes que saber probar. Como a mí me encantan las caras juniors hamburguesas. Esto es una caminata por el... Y la de Burger King también te está chavichida, güey. Imagínate que a ti te encanta comer hamburguesas. Si te doy hamburguesa cada día, dirás, hostia, estoy un poco hasta los huevos de hamburguesa. Quiero... Quiero otra cosa. Vámonos a un video más antaño. En comentarios crueles. Quiero analizar esto, pedracho. Ahora sí viene lo chido. Más adelante vamos a ver el video del escorpión dorado, güey. Y la neta, ese güey puso un reguetón, güey. Hay adaptos perturbados. Algo diferente, güey, que tiene el güey. No lo puso, güey, por vistas, güey. ¿Y con qué pinche canción te pones cachondo? Con todas. Yo soy bien versátil. ¿Sí? Ese video lo vamos a ver más adelante. Estos videos nunca los había visto. Los de antaño. Supongo que sí, Soad Nectia. Supongo que sí. ¿Quién es este estúpido? Bueno, supongo que yo, Luis. Mucho gusto. ¿Y quién es este maricón? Mariri, di mil. Gracias por tu comentario. Gracias. ¿Así realmente hablas? Lo siento, pero pareces retrasado. De nada. No, no di las gracias, Sammy Evans. Chale, que suca madre. Estoy entre nervioso y emocionado. Pero, sí. ¿Por qué haces tu voz tan fea? Habla normal. Sí, de Happy Day Live. Trataré de cuidar mi voz un poco. Sí, puto. ¿Qué es el que hizo el video? O sea, hay comentarios, güey, de carrilla, güey. De carrilleros, güey. No hay pedo, güey. Yo hasta los contesto. Ah, no mames, pinche carrilla. Saludos, pa. Pero hay comentarios ofensivos, güey. Qué pedo, güey. Comprense un psicólogo, güey. No mames. Vale, bebé. Supongo que no a todos les gusta. Hueva. Malísimo. Se hubieran ahorrado el esfuerzo. Saludos. Saludos. Tú no. Siete. De reportero de YouTube no va a pasar. Está bien pendejo y no tiene nada de carisma. Totalmente pendejo y putamente histriónico. Hijo de tu reputa madre estúpido. Vete a la... Chale, güey, neta. Como ese comentario, la gente así está bien finche y dente. O sea, comprense un psicólogo, güey. No mames, o sea. Wow, asustas a la gente. Trate de darle una segunda oportunidad a este vato, pero... Me dan ganas de romperle la madre. O sea, pero su mac, ¿no? Es un psicólogo, güey. Te dije que no era chistoso. Te dije. ¿Cuándo ese güey le hace la mamada, güey? No sé, mamá. No sé por qué son tan crueles. No, no tengo... Es equis, güey. Ya sabemos que si te haces público, güey, vas a encontrar a mucha gente así. Que no le guste tus chingaderas, ¿no? Que subas, pero pues equis, güey. O sea. Nosotras luchamos por ti. Peleamos por ti. Cambiamos por ti. Fuimos believers por ti. Tres murieron por ti. Y ahora nos sales con esto, Bieber. Nos pagas con esto. De seguro vas a ser una de esas estrellitas superstars engreídas. Me duele mucho. Recapacita, Bieber. Recapacita. Pues así como veo en los videos de antaño de Luisito Comunica, sí tenía talento. ¿Cómo se llama? Luisito Comunica. Luisito Comunica. Y voy a ver 8 horas en Jacekov. Viva México. Podrías estar invocando al diablo ahora mismo y yo no lo sabría, no sé. Él lo está haciendo con la ayuda del diablo. ¿Tú qué talento secreto tienes? Me duele mi cielo. ¿Tiene algo que ver con sexualidad? Tal vez. ¿Eres un maestro de la cama acaso? Secreto, secreto. ¿Y tú eres buenísima o no? Creo. Sí. Depende del chico. ¿Tú qué talento secreto tienes? Pues dibujar. ¿En serio? ¿Qué significado tienes? Es una pieza que todos, bueno, grafiteros dicen. ¿Ustedes, por ejemplo, un maestro radio educativo en este modo? Bueno, se ve que eran como un poquito más manchados, ¿no? Exacto. ¿Y tú qué talento culto tienes, o qué? ¡Rush! El Luisito como que los incomodaba. Por favor, basta. ¡Ay, tu cabeza! ¡Ay, tu cabeza! Ahora le hacía como que tipo de sketch. Ya vimos varios. Vamos a pararle aquí al... ¿Por qué paré la grabación? Porque me está ponceando el tornillo del lado derecho. Porque tengo que tomar el diclofenaco y el diclofenaco estaba allá. Ténganme paciencia. Ahorita, por eso no había subido un video. Mazatlán está jugando. Lo que les voy a enseñar, les voy a sacar un poquito de onda, ¿eh? Se ve feo, pero vean. Se me hizo otra vez una bolita. No podré editar. Ni poder grabar la última parte que me falta. Para acabar el Luisito como me acababa. Cuando truene este business, le voy a hacer limpiezas y todo. Se me cayó bien. Te he tratado de empurrarlo con una mano. Ahora, este como ya se sucio, cambiamos de gaza otra vez. Ya hay un sangrado. Aguantarlo, ¿eh? Que salió pura sangre. Gracias. Adiós. No está saliendo cosas feas. Vamos. Realmente quito. Yo sé que arde, pero aguantar. Pero si quieren ver más a profundidad de lo que hago con mi herida, lo voy a subir en Diblosti Nurajara, ¿va? Saludos de paz y espero que nadie de mis suscriptores y nadie sufra de este tipo de dolores. Cuídense, brothers. Ya estamos aquí, en el video, ¿eh? A mí sí, a mí sí. Bien, One, A, D, T. También es buena música. Qué agujerotas se me ven. Chavos, ayúdenme. Y yo soy el enfermo. Señoras y señores, niños y niñas súbditos del pinche planeta entero del escorpión al volante. Ahora, tienen invitado al Luisito Comunica. Un gran día. No todos los días se tiene a Bob Patiño. En mis pinche auto. Está bueno, me gustó ese. Sí, me gustó. Está bueno. Va con el Emo Ochoa. Ese estuvo mejor. Eso me lo dicen mucho. Pero con la barba eres Jesucristo, superestrella. Sí. De hecho, ahí te va dato interesante. Yo antes era maestro y mis alumnos de bullying me decían el Jesus. Dato interesante. Algo así como que yo medio fresón son el logo Luisito Comunica que parece que es medio mamoncito. Obviamente todos estos son mitos, son leyendas. Pero se ve que ese güey tiene buen corazón. Es niña pura y blanco. Como que te quieren meter susto y luego ya me bajaron. Te quedan como extorsionada para que nosotras una lana. Ajá, una lana. Ajá, una lana. Y el celular y mi cartera, mis amigos. Pero qué fea, es una patrulla, eh, guau. Una patrulla, eh. O sea, cómprate unos colores, dibujate un burro y regrésate a tu rancho. Achú. Ah, que ha sido vomitada, sangrada, meada. Puta, qué asco. Todos los pinches fluidos que te puedas imaginar. Sí, todo. Y es de plástico duro. Ajá. Es incómoda, o sea, feo, mal. Qué puto asco. Mal. Qué cagado, güey. Y a Ryan no la subieron también. A él no la subieron, pero él estaba conmigo. Ah, qué raro, ¿viste? Sí, soy Dios, güey. Dile a esa señora, ¿por qué vienen pijamas, señora? Buenos días, señora. Disculpe, ¿por qué vienen pijamas? No, no es pijama. Ah, muy bien. Buen día. Con permiso. Hasta luego, buen día. En Venezuela te chingaron la cámara, ¿o qué te chingaron? No, ajá. Sí, sí, sí. ¿Por qué haces tantos escándalos, güey? O sea, eres como el nuevo TV y novelas, güey, pero de YouTube, ¿no? Vives de los escándalos. No, para nada. Tengo un escándalo como cada seis meses. Eso te mantiene vivo. Es poquito, es poquito. ¿Cuándo vas a grabar un muerto o algo así para que te vuelvas viral? No manches, guau. Pues mira, la verdad, antes yo hacía videos de entrevistas en la calle. Y sí hay varios videos que hoy en día veo y digo, ay, sí me pasé. O sea, pues grababa a gente en muy mal estado, preguntaba cosas que no debía. Y sí, hasta la fecha veo esos videos y digo, ay, no, como que me siento mal. Pero pues bueno, así uno va aprendiendo de qué hacer y qué no hacer. A huevo. ¿Le gusta que los muchachos toquen rock o no? Sí, sí. No sé si considera como metalero. Usted, sí. Sí. ¿El hip hop le gusta? Sí. Esos videos que pasaron de antaño son los que vinieron. Había que te guste. Ah, mira, por ejemplo, ahí te va. Yo siempre digo así que el reggaetón como que, ah. Ya valió madre. Así critico a mis amigos de que siempre traen reggaetón. Pero la neta es que me gusta escucharlo. O sea, como. Nato seguro. ¡Qué asca! Criticas al pinche Bert. Exacto. Efectivamente, Bert siempre trae su. Ajá, pero, pero. Pinche Maluma, región culera. ¿Cuál te gusta de Bert? Digo, de reggaetón. A ver, ponte la de, la de cuatro babies. Están de acuerdo que no voy a poner la música de menos de cuatro porquerías. Este canal, sinceramente, le da publicidad a la buena música. Y yo no voy a terminar dándole publicidad a Maluma. Pues aquí le ponemos no que, ¿verdad? Escuchamos a Blunk, one eighty two. La chuca y el chlamiento. Me he hecho vieja culera. Vuelve el tono de huevos. Es poesía pura. ¿Estamos de acuerdo? Pura poesía, ¿eh? Pura poesía. Vi que estabas ahí como adivinando la letra. Pues no te alejaste nada, ¿eh? Si es así. Aquí le ponemos algo. Lo que hizo el escorte en dorado. Aunque seas casada, hay que ser infiel. Arriba el adulterio. La lealtad no sirve para nada. Muevete una guita. Muevete una guita. Muevete una... Así es lo que habla el reggaetón. Si les gusta el reggaetón a esa abogada, a esa mujer médico, a esa artista, ¿por qué no? Si tal artista escucha reggaetón, esa artista o esa abogada o esa licenciada o esa arquitecta o esa mujer médico que se preparó toda su vida, para mí es una puta. ¿Por qué? Porque simplemente apoya a música que hablan de hombres, todos tontos, que ven a la mujer como una puta. Se escucha feo, pero es que es lo que es, güey. Es que aquí dice enseñanzas reggaetoneras y ese es un video del pasado. Sean bienvenidos a una nueva edición de Enseñanzas Reggaetoneras. Mi nombre es Luisito Flow y podrían reconocerme de mi última producción, Reggaetoneando, en nombre del señor. Constantemente me hallo analizando la filosofía que conllevan el flow y el dembow, la cultura que portan el perreo y el sandungueo. Las siguientes son las conclusiones de esta semana. Claramente la gasolina es un producto valioso. De otra manera, ¿por qué le gustaría tanto a ella? Si no te encuentras, me atre... Hasta la fecha no comprendo quién es Julieta, pero Don Omar afirma que ella baila sexy con las manos en la cabeza. Del mismo autor comprendemos que, no importa qué tan mal vaya tu día, siempre saldrá el sol. No es necesario preocuparnos por lo sucedido, pues lo que pasó, pasó. Si te encuentras llorando por un pobre diablo, claramente eres una... pobre diablo. Ah, está recitando las rolas de cantábamos en el tonero, ¿no? Wow, no puedo creerlo, no me lo esperaba. ¡Qué impactante noticia! No me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama. Si no le contesto, se desespera. Piensa que con otra estoy. Ea, ea, ea. El cuerpo de una felina es sumamente... Proca. Esas son las letras. Recitan, ¿no? Las letras. O sea, yo pensé que iba a criticar al reggaeton. Bueno, este brother es versátil, o sea, sí lo escucha, pero también lo critica. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? O sea, ¿cuándo compró tu culo Yayo Gutiérrez? En dos mil... Como por dos mil trece. No sabía que Yayo Gutiérrez trabajaba con ese güey. Es un gran amigo mío. ¡Ay, por favor, ese güey habla pestes de ti! El otro todos los días me manda un mensaje. Y me dice cosas feas de ti. Hola, el escorpión. Este, hoy quiero decir que Luisito me caga. Ah, gracias, Yayo. Y lo voy a parar aquí porque más adelante sale un cacho de Berto. ¡Con ustedes, Luisito, comunica! Esa parte de Berto la dejamos para otra ocasión, ¿va? Eso lo veremos en el próximo vídeo. Ya se va curando esto. De verdad. Que fue un dolor. Hace dos semanas y media o más, empecé a hacer un vídeo de Luisito Comunica. Y hasta apenas hoy, voy a hacer el cierre para suscribirme a su canal. Bueno, quedamos en que tenía 33.4. 4 millones de suscriptores. Estábamos viendo el vídeo del escorpión dorado. Yo no sabía que Yayo y Luisito Comunica se conocían. O sea, yo cuando me suscribí, me suscribí hace cuatro años en Giblaustin, Urajara, ¿no? En este canal. Y de Brian Show también lo veía. De Brian Show. Esa vídeo reacción lo voy a hacer en Giblaustin, Urajara. Y en este canal, la siguiente vídeo reacción va a ser de Verbo. Con todo lo que vimos de este Luisito Comunica, nos suscribimos, ¿va? Si se gana la suscripción, se gana la campanita. Bueno, aplausos de parte de nuestro buen Loco Valdés, que también tiene poco que se murió. Eso y más, usted merece. Y de Alejandro Suárez y de Héctor Lechuga. Me encantaba este programa de ensalada de locos. Este Luisito Comunica, que se parece a Memo Ochoa, ¿no? Como decía, ay, Luisito Comunica, Luisito Comunica. Y este güey, ¿quién es? Digo, no, me ching. Yo sí le meto al gym, yo sí, como bien. ¡Ay, la gente! ¿Cuál es cuál? Todo en eso, ¿sabes en qué más? Por ejemplo, Luisito tiene 43 millones de suscriptores, ¿ok? Y a Paco le han metido 43 millones de jones. Es buen tipo, se ve que es buena gente ese güey. Bye, bye, cuídense, paz en sus corazones, brothers.